Hola a todas y a todos quienes me estén escuchando, les mando un abrazo grande desde el norte de Chile, Iquique. Voy a regalar una canción que trata sobre la esclavitud en el tiempo de la cosecha de algodón, tiempo que ya es pasado, sin embargo hoy en día la esclavitud se sigue replicando disfrazada de capitalismo. Así que, para ustedes. Pa' tu manito de agua y sudor, para tu noche de frío y calor, copito blanco y cosecha de algodón, bajo la luna y bajo el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!